¡Suscríbete al canal! Y ya arranca esta especie de camino con dientes y fantasmitas y qué sé yo. Y nos venimos a este castillo que es donde estaba, creo que era el castillo de las guilds este antes. Cuando llegamos nos vamos a encontrar con esta puerta cerrada que la podemos abrir. Y algo interesante es que si hablamos con Barney nos va a dar una misión. Que esta misión básicamente nos dice que todos los días va a haber tres murciélagos dando vueltas. Casi digo murciégalos. Tres murciélagos dando vueltas. ¿Y qué tenemos que atraparlos? Si durante nueve días atrapamos los tres, o sea 27, nos van a dar una recompensa que no sé qué será. Supongo que debe ser algún cosmético exclusivo. Acá dice Soul Power Candy. Mil energía y reputación. Está bien, es una misión de Repu. Si jugás y agarras durante nueve días los murciélagos te dan reputación. Me parece que está bastante bien la misión de Repu. El primero que tenemos es por acá. Todavía no lo voy a agarrar porque voy a buscar los tres juntos y se los voy a mostrar al final de este video donde están los tres. Pero bueno, está todo tematizado con cositas de Halloween. La verdad es que no di muchas vueltas. Pero bueno, hay tumbitas acá de todos los botardos. Y bueno, esto está bastante bien. Creo que dijeron que usaron un GC de la gente también. Bueno, nos tenemos que meter acá a este edificio y les voy a contar un poco cómo funciona la dinámica. Básicamente, cuando nosotros toquemos esta mesada nos va a dar una misión. Que nos dice, anda a jugar el Maul Scowl, que es el mismo juego de los hongos de siempre, pero con unas calaveras. Y vuelve cuando puedas craftear como una... Porque lo que hay que hacer es, tenemos que juntar dientes. O sea, tenemos que ir a participar arriba. Con eso juntamos dientes. Con los dientes tenemos que venir a comprar cada una de estas cosas. Necesitamos 42... no, 52 dientes. Con eso podemos comprar uno de cada uno. Vamos a venir acá y lo vamos a transformar como en una calabaza vaciada que se transforma en una linterna. Necesitamos 20 de energía, uno de cada uno de los ítems. Nos tarda 6 segundos. Y después tenemos que venir acá a poner la calabaza acá y quedarle con un martillo. Así que creo que nos da este tipo. Todavía no encontré bien cómo se consigue el martillo. Todavía no hice la misión y la quiero hacer con ustedes. El martillo sale Pixel. ¿Dónde se compra el martillo? Ah, acá está el martillo. El martillo, amigos, se compra acá con Pixel. Cuando terminé de grabar el video lo pusieron. Se ve que estaba bugueado. O capaz yo tenía que hacer alguna de la primera vuelta, no sé. Pero recién ahora me deja comprar el martillo, sale 13 Pixel y me deja abrir dos cosméticos. Dos calabazas. Porque cada calabaza hay que darle dos golpes. El martillo dura cuatro golpes. Y bueno, quizás después lo cambien. Quizás después le bajan el precio, no sé. Pero bueno, si uno quiere conseguir cosméticos, 13 me parece razonable para dos cosméticos. Está bien. Y de ahí, rompiendo la calabaza, nos van a dar algunos cosméticos. Y no sé qué otras cosas más. Creo que son como unos trajes. Hay un montón de trajes. Además, también para quien quiera gastar para tener un cosmético exclusivo. Hay unos cosméticos de edición limitada que son, parece ser un unicornio, un clown, una momia. Y bueno, son estos tres nomás. De hecho, me voy a comprar ahora unas cajitas para ver qué sale de acá. Bien, ahí salió el del payaso. Otro payaso. El unicornio. Vamos a tratar de conseguir la momia. La concha de la lora. Excelente. Y la momia. Estos son los que pueden salir. Todo esto que yo acabo de gastar, se va a poder vender en el mercado. Entonces, si vos querés alguno de estos, fíjate a qué precio está en el mercado. Y compáralo con lo que cuestan 66 píxeles. ¿Pero qué quiero decir con esto? Es la primera vez que Pixels pone un sistema para gastar por diversión por un cosmético limitado especial. O sea, hay un montón de eventos durante el año. Navidad, Pascuas, el Año Nuevo Lunar Chino, Halloween como ahora. Digo, hay un montón de cosas que pasan durante el año que podrían ser una excusa para que ellos creen cosméticos limitados. Y le permitan a la gente gastar Pixels para esos cosméticos limitados. Entonces, es la primera vez, es la primera vez que, desde mi punto de vista, te permiten gastar en algo que no va a existir nunca más. Y eso va a hacer que un montón de gente como yo, que nos gusta coleccionar, va a gastar un montón de Pixels. Además, se consiguen otros cosméticos jugando Free to Play. Entonces, todos van a poder participar y conseguir cosas Free to Play. Además, el que quiera gastar Pixels para conseguir algo exclusivo, lo va a poder gastar, un cosmético. Y este es el sistema que, en mi opinión, le va a traer sustentabilidad a Play to Earn. Es decir, opciones cosméticas limitadas de poquito tiempo. Este evento dura nueve días. Si no lo conseguís acá, nunca más en la historia vas a poder conseguir estos. No sé qué tiene que ver un unicornio acá, pero bueno, God. El payaso tampoco. Es como un payaso medio creepy de Halloween. No sé, me parece que desperdiciaron un poco estos dos. El de la momia. No sé qué tiene que ver una momia con Halloween ahora que lo pienso, pero no importa. Qué sé yo, la verdad no lo había pensado. Bueno, nos venimos para acá arriba y vamos a tener el clásico evento de los hongos. Pero esta vez es distinto porque hay calaveras, ¿ok? Acá dice, ¿cómo funciona? Van a salir tres calaveras. Las verdes de más tres, las azules de más uno, las rojas de menos uno. Hay que cliquear todas las verdes que podamos y priorizando las verdes y algunas azules, ¿sí? Tenemos tiempito. Acá hay otro murciégalo. Falta el tercero que no sé dónde está. Pero bueno, lo que voy a hacer yo es desumiar acá. Tengo la pet de rango y vamos a arrancar. Este evento, recuerden que se puede hacer una vez cada ocho horas nada más. Bien, esto es más tres. Esto quiero buscar principalmente lo verde. Las otras son valiosas, sí, pero la verdad es que es más importante lo verde que otra cosa. ¡Ah, tengo un rango de la concha a la madre! Acá me había olvidado que la pet me dejó repumpeado. Y, bueno, mucha gente dirá, Rojan, ¿cómo haces para ver bien de lejos? Tengo un monitor con mucha resolución, ¿sí? Eso lo que me permite es poder ver de lejos. Igual, hace un tiempo subí un shortcito en donde les enseño cómo que se buguea el navegador para que te permita ver de más lejos. Eso también se puede hacer. Las calaveras tienen todos colores distintos, pero lo más importante son los ojos. Vamos, hay que mirar los ojitos. Con llegar a 50 ya vamos a poder hacer una ronda. 52 necesito, por favor, dame un verde. Por favor, dame un verde que me mató. No, en serio, no me dio. Amigo, me quiero morir. No voy a poder mostrarles cómo funciona. Claramente al inicio acaba de salir. Ah, mira, acá está el UGC, dice de quién es. En el mercado todo va a valer 14 trillones de cosas porque la gente está gastando pixel. Mañana los precios ya van a estar estabilizados porque mucha gente va a venir a comprar cajas y va a vender lo que le sobra. De hecho, capaz yo pongo a vender lo que me sobra de acá. Bueno, entonces vamos a intentar comprar uno de cada uno, pero en verdad no me va a alcanzar. Pará, me pido uno de cada uno, ¿no? Sí, la concha la logra. Qué pena, mira, me faltaron tres puntos. Bueno, si yo tuviera tres puntos lo que tendría que hacer es vengo acá, crafteo esta cosa y después lo que tengo que hacer es venir acá, poner la calabaza vacía acá y supuestamente este chabón Stu me va a dar un martillo. Ese martillo aguanta dos calabazas, yo lo puedo romper dos veces a las calabazas. Y de esa calabaza que yo pongo acá y rompo me van a ir saliendo cosas exclusivas. Además, bueno, hay como un líder por acá que no da nada, es simplemente para ver quién farmea más puntos, pero no hay ningún tipo de nada. De hecho, no sé cómo hizo este tipo para farmear 67 puntos. What the fuck? Capaz, no sé, no sé cómo hicieron, habrán tenido mucha suerte, no sé. Ah, acá está el otro. No, este, ah, sí, está bien. Vamos a ver lo de los murciélagos y ya terminamos. Entonces, los tres de hoy, yo voy a intentar hacer un short todos los días con dónde están los tres de cada día. Sí, que se sube a TikTok, se sube a YouTube. Ok, acá hay uno. El otro está acá en el medio. Eso va a ir cambiando, supuestamente. Acá hay otro, el otro está afuera. Por lo que tengo entendido, va a haber como uno en cada sala. O sea, debería haber uno afuera, uno acá adentro y uno arriba. Supuestamente, por lo que entendí, capaz nada que ver. Recuerden que estos disfraces que yo tengo acá, se tienen que ir a poner en el guardarropas de nuestro especo, nuestra LAN, sí, para poder utilizarlo. Bien, perfecto. Ya tengo los tres de hoy y tengo que ir guardándolos para los siguientes eventos. Así que, amigos, este es el evento de esta semana. Particularmente, yo creo que es extremadamente sano eventos de este tipo, que no sea el que juega todo el día, 24 horas al día. Es un evento full de chill en donde las recompensas son cosméticos. Va a haber recompensas, o sea, va a haber eventos que sean de guilds para la gente que quiere participar en grupo. Va a haber eventos que sean individuales para la gente que quiere participar individual. Va a haber eventos en donde sean de grindeo y de conseguir recompensas, ya sea pixel o lo que sea, o incluso industrias. Y después va a haber eventos que sean de cosméticos. A mí me parece que la principal fuente de sustentabilidad en cualquier videojuego que quiera ser sustentable va a venir pura y exclusivamente de cosméticos. Hay mucha gente que se gasta mucha guita en cosméticos en todos los juegos. La gente gasta cientos de millones de dólares en LOL, en Fortnite y en todos los juegos que ustedes se imaginan queriendo tener skins, cosméticos. No ventaja en game, cosméticos. Que se vean las cosas bonitas. Y de hecho, aprovecho para mencionar esto, y me parece que me da mucha pena que Pixels siga desperdiciando el gran potencial que tiene para permitirle a la gente no solamente crear ítems personalizados, sino experiencias personalizadas dentro de Pixels. O sea, imagínense que yo pueda en mi propia LAN transformarlo en un laberinto. Si alguno alguna vez jugó Jabo, se acordará como en Jabo hay laberintos que van mezclando diferentes salas. Imagínense que a mí Pixels me deje crear una casa o sea, dentro de mi propia LAN en mi casa pero pagar Pixels para crear más habitaciones y ponerlas en el orden que yo quiero. Entonces hago una búsqueda del tesoro y pongo todos cosméticos, o sea, los pisos y las paredes como si fuera todo de Halloween y capaz que me deje poner NPCs ahí que den pistas. Digo, que yo pueda crear una experiencia dentro de Pixels con estas temáticas. Temática retro, temática Halloween, temática navideña, qué sé yo, pueda crear laberintos, búsquedas del tesoro. Siento que es el gran potencial que Pixels está tirando la basura y está desperdiciando. O sea, no tirando la basura, no lo está aprovechando. Porque yo creo que un montón de gente como yo pagaría cientos y miles de Pixels por crear experiencias para sus comunidades y juegos divertidos que la gente podría participar. No sé, imagínense que yo pongo un laberinto, una carrera por el que descifra primero las pistas, qué sé yo, y voy poniendo premios a los que llegan primero. No sé, hay tantas oportunidades dentro del juego que me parece que, nada, me da un poco de pena que no se esté aprovechando. Pero bueno, eso ha sido todo por el evento de esta semana. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Si te sirvió, déjame un like si te pareció valioso. Y nos vemos en la próxima. Un besito para todos. Adiós.